Presentamos a nuestro Economista de cabecera El nunca bien ponderado Julián Denaro Que viene a hacer toda una gira Por las provincias, buen día Julián A este lo conozco Bueno Realmente El recorrido, más de 6.000 kilómetros Recorriendo Catamarca Salta, Jujuy Después a la vuelta de San Juan, Mendoza Hizo ver Digamos que Pasa Lo que venimos diciendo Que el nivel de actividad Viene aumentando Ahora Es más En el tramo Anterior del programa Se ha Enunciado Que la tasa de desempleo Está por debajo del 7% Como Nosotros Habíamos supuesto En algunas conversaciones De las semanas anteriores El problema Es que Ha aumentado La masa salarial Obviamente Porque hay mayor cantidad De gente Trabajando Y esto Impacta En el mayor consumo Obviamente O sea Por más que se reduzca El poder adquisitivo De los salarios La mayor cantidad De salarios Hace que haya Un mayor consumo Y esto genera Una mayor producción Una mayor venta Una mayor ganancia De los sectores empresariales Estoy hablando De todos los sectores empresariales Ahora La tragedia Que estamos viviendo Me animo a decirlo De esta forma Es que Está aumentando La concentración Lo que venimos diciendo Lo repito Lamentablemente Se está Verificando Una concentración De ingresos A una velocidad Tenebrosa Y En el artículo Que Que siempre agradezco Que me El lugar que me dan Que me Que me Permitieron publicar En la NACAMPOP En Nacionalypopular.com Que Titulé Ocho exportadores Extorsionando al pueblo Lo que Una Una muestra Que siempre la decimos Teóricamente Lo hice Numéricamente ¿No? Este Ahora Por ahí Para Para Aclararlo Aún más Le cambié los números ¿No? Porque Digamos Están los ganadores De la inflación Y los ganadores De la devaluación ¿No es cierto? Los que generan Mecanismos Inflacionarios Y que Impulsan Devaluaciones Para ellos Enriquecerse Y con ello Empobrecer al conjunto Del pueblo ¿No? Porque Si los precios En un momento Como lo Lo escribí en el artículo Este Si los precios En un momento Son mil Y la participación De los sectores Concentrados En ese precio Es 300 En ese momento Queda 30% De ganancia Para los sectores Concentrados Y 70% De ese precio A repartir Entre el resto Pero cuando se produce Un aumento De ese precio De 1000 a 1400 Supongamos Y el conjunto De la sociedad Que participa En esa producción Se queda Con 700 Pero ellos aumentan A 700 Es decir 700 700 Antes era 300 700 Y después Pasas a ser 700 700 La participación En ese precio Por parte de las corporaciones Aumentó Automáticamente De 30 a 50% Y del resto De la cadena Productiva Bajó Del 70 Al 50% Entonces Cada vez Que se produce Un salto Inflacionario Generado Por estos Sectores Concentrados Ellos aumentan Su ganancia A la velocidad De la luz Generando Un empobrecimiento Como decían En la conversación Este Anterior Este Con Con Artinho López ¿No es cierto? Que El Hay muchos Trabajadores Esto no había pasado Casi Casi que no había pasado En la historia argentina En un país Productor de alimentos Que Que produce alimentos Para más de 400 millones De personas He escuchado Más de 500 millones De personas Y acá vivimos Menos de 50 millones Aproximadamente 47 millones ¿Cómo puede ser Que haya trabajadores? Gente que trabaja Gente que pertenece A un empleo Que usa Que efectúa El gasto Energético El gasto de músculo El gasto intelectual Y que no puede Alcanzar Sin embargo Un nivel de vida Que le permita Ni siquiera Llegar a fin de mes Y menos aún Hay algunos casos En los cuales No alcanzan A asegurarse La comida ¿No es cierto? Bueno Dicho esto Dicho esto Y ahora vamos A repetir esto De los ocho portadores Y terminamos Con algo de Perón Que te va a gustar Martín Como siempre Nos gusta todo ¿No? Pero lo que se ha Entonces vivido En todo este tiempo Exacerbadamente Es una inestabilidad cambiaria Seguida por supuesto De una espiral inflacionaria Esto hace Esto hace Que disminuya la confianza En nuestra moneda soberana Por lo tanto Un porcentaje Mayoritario de la sociedad Que incluye A todo lo que pueden ahorrar Hasta un manguito pequeño Entonces tiendan A hacerse De el billete verde Con esta cuestión Que algunos Han de llamar Rasbo bimonetario Lo que se Lo que se aumenta Es el La fragilidad De la restricción cambiaria La restricción externa La restricción externa Significa La escasez relativa De dólares Para hacer frente A los compromisos externos Que básicamente Son los pagos De importaciones De insumos Maquinarias Tecnologías Bienes de capital Para el crecimiento Y el desarrollo industrial El pago De turismo De argentinos En el extranjero Y también Para el pago De los compromisos De deuda Bueno Los contraídos En el pasado ¿No es cierto? Entonces Si cada uno De los argentinos Que van Y compran Este billete verde Lo dejarían de hacer Bueno Ese billete verde Se libera Para poder Para poder Cumplir Con los compromisos externos Ahora El problema Que también está vinculado Con Con lo que se llama Estructura productiva Desequilibrada Y que no tiene que ver Con un mal Sino con un bien Es decir La alta competitividad Del sector agroexportador Y el problema Es que ese sector agroexportador Está manejado Por unos pocos Y tal es así Que entonces Este problema Restricción externa Inestabilidad cambiaria Imagínense Como decíamos En las semanas anteriores Si Se consiguiera Se consiguieran Exportar Todos los granos Que tienen Estos sectores Concentrados Escondidos En los silobolsas Que lo hemos dicho Son Aproximadamente Treinta mil millones De kilos de granos Treinta mil millones De kilos de granos Escondidos Que significan Cerca de Veinte mil millones De dólares Si el banco central Tuviera Estos veinte mil Mil millones de dólares Ya no habría temor Para un salto De evaluatorio El banco central Tendría poder de fuego Para anular Cualquier desestabilización Cualquier corrida Cambiaria Y son ocho exportadores Como lo hemos Este Enfatizado La semana La semana anterior Son ocho exportadores Cargill Dehesa Moreno Posco Buge Dreyfus ADM Y Aca Que están jugando Con la comida De los argentinos Y con la Y con las finanzas Del conjunto Del país Frente a esto Nosotros hemos Hemos recordado Que el gobierno De Perón Del 46 a 55 Había puesto El IAPI El Instituto Arquipido De la promoción Del intercambio Que manejaba El comercio exterior Y que utilizaba Entonces El conjunto Del ingreso De todas De las exportaciones Agropecuarias Para financiar No solo Industrialización Y desarrollo Sino además Mejoras En la distribución Del ingreso En línea Con esto En línea Con esto Si mal No tengo entendido Esta última semana Hay un proyecto De la senadora Del Frente de Todos Silvina García Larraguro Larraguro Que propone Crear un ente Regulador de granos La idea es Regular el comercio De cereales O yaquinosas Y sus subproductos Para garantizar La provisión Y el abastecimiento Interno Que es lo que siempre decimos Evitar monocultivos Y estas operaciones De triangulación Con empresas propias En el extranjero Que permiten Evadir Eludir impuestos Sumado Obviamente A lo que significa Las ventas Sin declarar Ni pagar impuestos Sumado Obviamente A los problemas De subfacturación De exportación Y sobrefacturación De importaciones Que acrecientan Además El problema De fuga Y el problema fiscal Y además Fomentar Este proyecto Además Serviría para fomentar El empleo De la industria En lo que se llama Manufactura De origen Agropecuario Y fomentar La articulación E integración Con la pequeña Y mediana Empresa Y los pequeños Y medianos productores Ricardo Plaza Ahora te quería hacer Una consulta Sí Sí, Julián Más que nada Una observación Una curiosidad Hoy en La Nación Ricardo López Murphy Pide la devaluación Prácticamente Señalando que es El gran momento Para hacerla Porque Los commodities Están a un valor Altísimo Simultáneamente En otra nota Adentro Más chiquita Dice Buenos Aires Regalada Y dice que Está lleno de turistas Presidenos Uruguayos Chilenos Etcétera Que compran Todo Y bolichean A lo grande Las dos caras De una moneda Que a los argentinos No les caería Muy del todo bien ¿No es cierto? Claro Hay una contradicción Flagrante ¿No? Porque Está mostrando Justamente Lo que A veces Uno no quiere repetir Lo mismo Todas las semanas Pero Tenemos un tipo De cambio Relativamente Alto Es decir El dólar En este momento Está caro Para nosotros Y por lo tanto Está barato Para los Visitantes Del exterior Por eso Se está produciendo Un boom Casi Casi Que inédito En la magnitud Y en las proporciones De brasileros Yo me he encontrado Con brasileros Bueno Norteamericanos Siempre hay Chilenos Uruguayos Mexicanos También italianos También españoles Y gente Del norte De Europa Y del norte De América O sea De Canadá Me refiero Digamos Si el dólar Está en estas condiciones Estamos más o menos Para uno poder compararlo Estamos más o menos Como cuando Néstor Kirchner Asume en el año 2003 Es decir Un dólar caro Que significan Las palabras De ellos Un dólar Competitivo Así le cuadra Le gusta Le satisface Su terminología Un dólar Competitivo Entonces Perfectamente Podríamos dejarlo En este nivel En este nivel Alto Porque es un dólar Competitivo Así que Obviamente Que no hay que devaluar Y lo que hay que hacer Es utilizar El ingreso total De nuestras exportaciones Para nosotros Y no para la ganancia De los focos Muy bueno Muy bueno Julián La semana pasada Tuvo mucho éxito Tu El podcast Que sacamos De tus declaraciones Así que Te agradecemos mucho El aporte Bueno Un orgullo para mí Participar con ustedes Un abrazo enorme Fuerte abrazo Feliz Juan Domingo Feliz Domingo Feliz Juan Domingo Para todos La mañana Del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo Ni justicia Porque en esto No se puede tener Dualidad